Bienvenidos a Pajareando, una cápsula donde aprenderemos sobre el mundo de las aves de El Salvador. Los salvadoreños tenemos palabras y frases para identificar acciones y describir cosas. El término pajarear lo conocemos como ir a vagar o simplemente pasear sin objetivo alguno más que recrearnos. Pero en nuestro caso, pajarear es una actividad en la que las personas se dirigen a áreas naturales, espacios abiertos con vegetación y el mismo jardín de su casa, para ver las aves e identificar su comportamiento o conducta. En El Salvador existen varios grupos de aficionados y especialistas en la observación de aves. Algunos de ellos lo practican por recreación y otros para fines de investigación científica. Pero ¿cuándo es la mejor época para ir a pajarear? En palabras del biólogo y asesor científico de Paso Pacífico, Néstor Herrera, los mejores meses para hacerlos son de noviembre a febrero y en las primeras horas del día o al final de la tarde, justo cuando las aves van a descansar. Primero porque en esos cuatro meses las condiciones climáticas en el país son bastante favorables, no hace calor, no hace tanto calor, más bien dicho. Los cielos se ven despejadísimos, claros, lo cual ayuda mucho para observar a las aves en la distancia. Hablando de los lugares para ir a ver aves, te sugerimos parques urbanos como el Parque Cocatlán, Parque del Bicentenario y Jardín Botánico. En ellos verás aves comunes o generalistas adaptadas al ambiente de la ciudad. Te invitamos a que elijas uno de esos sitios ubicados en El Gran San Salvador y comiences a observar detenidamente las aves y las características físicas que poseen. En la siguiente cápsula de Pajareando te presentaremos algunas aves del área urbana. Es posible que las reconozcas. ¡Hasta la próxima! Pajareando te presentaremos algunas aves de Pajareando te presentaremos en el área urbana.